Más de 100 comparendos ha impartido la Policía Nacional a personas que no cumplen con la cuarentena. Pirómano estaría generando emergencias en zonas verdes de la capital turística de Santander. La empresa Acuazán viene adelantando jornadas de desinfección en diferentes zonas públicas de San Gil. Grupo de sanjileños viene realizando donación de mercados y almuerzos. Coordinadora del programa adulto mayor en San Gil invita a los beneficiarios a hacer sus cobros del mes de marzo. Espere los indicadores económicos en el informativo Tele San Gil. Gobernación habilita web para información del COVID-19. Cajas de compensación familiar se suman para afrontar crisis. El maestro Albeiro García Jiménez nos muestra cómo podemos aprovechar el espacio en casa para practicar deportes. Y en cultura y entretenimiento, algunas recomendaciones para que sus hijos estén entretenidos y felices mientras usted teletrabaja. Informativo Tele San Gil presentan Caterine Zafra y Javier Sanabria. Dirige Heriberto Mariscal Gómez.